Hola chicos y chicas de youtube Bueno, hoy no les vengo con un tutorial Como ven en el titulo del video O bueno, si Es un pack por haber llegado a los 400 suscriptores Que bueno, de verdad, muchas gracias por haberme ayudado a llegar Y bueno, también tenía que darles unos avisos Bueno, no solamente son dos Que el primero es que ya soy partner Muchas gracias Y bueno, no he podido cambiar el diseño de mi youtube Porque tuve un problema con mi banner Al momento de subirlo No me aparecía y bueno, decidí ponerlo después Y bueno, también les quería decir que perdón por no subir videos tan seguido Hace 5 días que no subo video O sea, hoy que estoy grabando Creo que mañana lo subiré Entonces pues por mañana serán 6 días Y bueno, de verdad lo lamento No he estudiado videos tan seguido Porque me he enviciado a mucho En algo que no es una computadora Y también porque no he estado muy 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 bien Y por mi escuela Porque ya el viernes salgo de vacaciones Y pues me tienen con muchos trabajos y así Y pues bueno Les voy a mostrar lo que sería el pack ya Porque si no se va a hacer muy largo el video Bueno, el pack Se van a descargar un archivo autoextraible Que sería .exe De Mediafire Van a dar doble clic O clic derecho Ejecutar como administrador Y les va a aparecer esta ventanita Que dice Pack 400 suscriptores Y dice Hola Bueno, muchas gracias por ayudarme a lograr esta meta Los amo mucho mucho En fin Espero que les guste este pequeño pack Lo hice con mucho love Bye Me too in Paris 13 Y el autoextraible me encantó mucho Lo hice hace como 5 segundos Todo feo Pero me gustó Bueno Van a dar en examinar Para elegir la ruta de extracción Y dan en extraer Y les va a quedar una carpeta Pues normal Dentro de ella va a contener Lo que serían 7 elementos 7 carpetas Y bueno La primera carpeta se llama Carpetas Que es algo tan ilógico Pero bueno Estas carpetas Yo las hice Así es que Créditos Si las comparten Por favor den créditos Y no guarden el nombre De cada carpetita Ok Bueno Son 54 elementos Pero en realidad Son 26 o 27 carpetas No recuerdo bien Por aquí vienen dobles Porque una es .ico Y una es .png Y así Espero que les gusten mucho Me tardé varios tiempos Haciéndolas Pero me gustaron mucho Así es que se las voy a pasar a mostrar Y bueno Esas son todas las carpetas Espero que les haya gustado Y bueno Las carpetas las hice así Grandes Para que al momento De aplicarlas En alguna parte Se vieran de buena calidad Y bueno Lo que sigue son Fonts nuevas Que todas estas fonts Las descargué Hace dos días Estaba un poquito aburrida Y empecé a descargar fonts Y encontré Demasiadas fonts Nuevas Que nunca había visto Bueno Bueno no sé si ustedes Ya las hayan visto Pero bueno La verdad es que yo no Y las quise compartir Ok Son 45 elementos Me da flojerita Pasárselas a mostrar todas Pero les pasaré a mostrar Las primeras Ok Y bueno La primera es esta Que la verdad es que me gusta mucho Todas las fonts Son así O cursivas Ok Las uso De hecho ahora las estoy usando mucho Para ediciones así Simples Y me encantan mucho Y bueno Pues yo a las demás No se las voy a pasar a mostrar Porque Solamente esta fila Todas me encantan mucho 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 Y bueno ya hasta aquí Espero que les gusten todas Porque a mi la verdad Me encantaron mucho Y bueno Los siguientes siguen Iconos Que estos iconos No los hice yo Aquí dentro de esta carpeta Vienen sus créditos respectivos Y bueno Son Dentro de esta carpeta Vienen otras dos más Que dice Iconos Galaxy E Iconos Vintage Aquí abajito Viene el nombre De quien las creó Y bueno En Iconos Galaxy Aquí contiene unos créditos De quien lo hizo Y la previa Que son 10 iconos Que están súper hermosos Que la verdad Me gustaron mucho Ok Son estos Todos están en punto Ico Y bueno Después están los iconos Vintage Que créditos A Ella Aquí están sus créditos Bueno Estos son 30 iconos Que están en punto Ico Igual Y la verdad es que Todos me gustaron Este fue el icono Que utilicé Para el auto extraíble Digo Bueno Esta cosa Y estos son todos los iconos Después vienen las imágenes Para editar Que estas son créditos A mi Porque Yo llevo Vario tiempo Coleccionando imágenes Ahorita les puse poquitas Les puse 50 Que bueno Espero que les gusten mucho Aquí incluí esta imagen Que fue la imagen Del auto extraíble Que la verdad Me encanta Me encanta Y bueno Ya se los voy a pasar a mostrar Música 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 Gracias por ver el video 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 Bye.